Que le haga detalles, que le hable en el amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le hable en la raza Que le haga sentir como cuando era su novia Quizás tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor